Con mucho ánimo y apertura al diálogo se vivió el primer día del segundo encuentro teológico pastoral nacional de la misión continental que se inició este jueves 23 de agosto en casa betania durante la tarde se realizó el acto inaugural donde intervino monseñor fernando chomalí monseñor ignacio ducase en nombre de los obispos de la conferencia y en especial de quienes conforman la comisión de misión continental Yo creo que una principal expectativa es ir uniendo mucho más estos dos mundos que aparecen muchas veces como contrapuestos que el mundo de los teólogos y el mundo de la gente que está trabajando en pastoral ya sea como catequista como profesores de religión etcétera creo que muchas veces los ponemos como antagónicos en siendo que tiene que haber una riqueza entre ellos se complementan para el bien de todos el que llega a un diálogo con espíritu de rico es decir el que se las cree saber todas ya sale de ese diálogo igual como entró no cambia en cambio el que entra en espíritu de pobre sale enriquecido porque se se alimenta crece con lo que escucha de los demás de repente la gente endiosa y de repente el teólogo o el cura se endiosa a sí mismo y pone barreras y se distancia y se pone como en un pedestal pero corre por los dos lados entonces yo creo que los dos lados tenemos que darnos cuenta que somos hermanos y que si yo tengo un servicio especial porque me preparé para eso y me gusta hacerlo y tengo una cierta capacidad bueno tengo que ponerlo a servicio más tarde cerca de las 18 horas la delegación de participantes se trasladó al aula magna de la universidad católica de la santísima concepción donde formaron parte de la primera conferencia pública del encuentro a cargo de monseñor Osandón creo que como iglesia nosotros tenemos que estar unidos en este diálogo que tenemos que juntar la teología, la pastoral como decía monseñor que tenemos que vivirlo todo esto sino una pastoral sin teología no sirve como tampoco la teología si no se vive en la práctica, en la pastoral